Tiene en línea al analista internacional, politólogo, especialista en estos temas, Martín Pulgar. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación desde Caracas, desde Venezuela, y bueno, gracias por la oportunidad que me brinda. No, gracias a vos por atenderme, imagino que en estas horas, bueno, la reflexión debe ser urgente, ¿no? Lo primero es esto, desde tu experiencia y también desde el análisis previo que venías haciendo en relación al conflicto, que nos ayudes a los que estamos de este otro lado del micrófono a tener una perspectiva, una mirada, una lectura de lo que está pasando en la región de la frontera entre Ucrania y Rusia. Sí, bueno, de alguna manera esto es un conflicto que tiene tiempo en construcción, ¿no? Algunos pensarían que nació en el 2014 a partir de todo lo que es la crisis de, digamos, estas primaveras que los Estados Unidos inventaron, digamos, para cambiar el régimen político en varias zonas del mundo, estos métodos de incentivo de participación popular contra regímenes que fueron cuestionados, ya sea por su corrupción o ya sea por su falta de apoyo social o popular, generaron movimientos violentos y hubo un cambio de régimen, ¿no? Esto es, en sí, lo que sucedió en el 2014, cuando se produce una serie de movilizaciones en Ucrania para producir un cambio de régimen, Yanukovych, que era el presidente en ese momento, y se produce un vacío de poder y un cambio significativo de lo que hasta ahora había sido Ucrania. Ucrania había tenido ya previamente, años anteriores, cambios de régimen similares, movilizaciones populares que cambiaron al régimen existente, algunas se llamaban revoluciones naranjas, y les pusieron colores, les pusieron diferentes tipos de formas de denominación, pero siempre con una mano siempre de intervención permanente por parte de los Estados Unidos. Y no lo digo porque uno quiera o no quiera a Estados Unidos o al gobierno de turno de Estados Unidos en el poder, sino que sencillamente pruebas han salido en función de determinar la participación de servicios de inteligencia norteamericanos, ingleses y europeos en estos cambios de régimen que sucedieron en buena parte de Europa Oriental, que posteriormente sucedieron en el mundo árabe, en el norte de África y en el Mediterráneo, y siguieron sucediendo después en todo lo que pasó en Ucrania. Pero esta historia también tiene un antes importante, pues que es el caso de que Ucrania era parte de la Unión Soviética, parte del Imperio Ruso, una construcción de todo lo que es el mundo eslavo, conducido por Rusia, y tiene un antecedente histórico que es la integración, o de alguna manera un pueblo único que serían los eslavos, y en este caso de Rusia cuando era parte del Imperio de Rusia, y posteriormente de lo que se configuró como la Unión Soviética. Entonces esto tiene una historia larga, quizás hasta muy larga, milenariamente larga, esos territorios donde todo el espacio cultural ruso tiene algo que ver con los espacios geográficos de Rusia, de Crimea, de Ucrania, o sea, son unos espacios donde se han construido una historia común, y que es muy difícil quizás para nosotros, del lado latinoamericano, o de este lado del mundo poder comprender lo que significa una historia de años, de siglos y de milenios, pues, mezclados entre sí, ¿no? Entonces, y que a veces solo los medios de comunicación hegemónicos lo ponen como una pincelada de una especie de interés de un sátrapa llamado Putin, que le interesó meterse en un territorio porque un día amaneció de malas pulgas y un poco alterado y se decidió meterse en un territorio vecino, ¿no? Hay muchísimas otras consecuencias de esto y tiene que ver con varias capas, ¿no? El planteo siempre que hay como varias capas de este conflicto. Hay una capa que tiene que ver con los actores en el terreno, es decir, Ucrania y las repúblicas autoproclamadas de los Donetsk y Lugansk, de Rusia, de Europa Oriental, de estos países miembros del Pacto de Varsovia, que algunas veces estuvieron en la influencia del Pacto de Varsovia o de la ex Unión Soviética, aquellos países que fueron parte también del mundo soviético y parte inclusive del Imperio Ruso, lo que eso significó también para un ejercicio colonial en algunos aspectos de esos pueblos y cómo ellos actúan, un interés distinto de Europa Oriental y por supuesto el interés también que hay detrás de todo esto de los Estados Unidos como imperio hegemónico y que se niega a aceptar su declive como principal potencia hegemónica del mundo, entonces no quiere compartir el poder y estos son mecanismos que usa para impedir o eliminar a un competidor importante internacional o internacional como puede ser Rusia. ¿Don Eugenio? Estoy anotando esta cosa que decía Martín, estoy tomando nota, aprendiendo un poquito. Estas capas que decís de los actores en el terreno, anteriormente la Unión Soviética, el parto de Varsovia y anteriormente el Imperio Ruso, digamos hay una larga historia ahí que no construyó un interés similar al de Estados Unidos o incluso de buena parte de Europa. Es otro, no sé, otra realidad, otra civilización. Le decía hace un rato a Diego que el término de estas dos regiones autoproclamadas independientes, digo, no, no me suena, me parece despectivo, porque cualquier país que se independiza se autoproclama, pero acá en los medios hegemónicos cuando uno dice autodenominado o autoproclamado le está restando importancia al sujeto, pero seguramente en estas dos regiones debe haber, aunque haya interés en contrapuestos, debe haber un sector de la población que sí quiere ser independiente de Ucrania. Sí, sí, seguro que... Sí, seguro, seguro. En el caso particular, por supuesto, tú tienes toda la razón y uno cabalga muchas veces sobre los conceptos construidos, a veces por el mismo occidente y su medio hegemónico. Y a veces uno termina usándolo un poco para que el público pueda entender de qué hablamos. Y tú tienes toda la razón. Eso es como el concepto de que Crimea fue anexada por Rusia y se olvida, por ejemplo, que hubo un referéndum, que hubo una aprobación del pueblo, que hubo una lucha de hace mucho tiempo atrás para volver a ser parte de Rusia, que querían separarse de hace mucho tiempo atrás de Ucrania, que su unión a Ucrania fue prácticamente un capricho de un gobernante de la Unión Soviética, pero que tenía más funciones administrativas que de identidad cultural y de visión identitaria civilizatoria, pues. Entonces, es cierto que tú no puedes hablar sobre los conceptos que a veces te imponen los medios, pero tienes toda la razón. Ciertamente, después de 2014, cuando se da esta especie de revolución de colores impulsada por Estados Unidos, que lo que buscan fundamentalmente es alejar a Ucrania de Rusia, por lo que esto significa, por la identidad cultural que significa, entonces se producen unos movimientos en el sur y en el este, o en el sureste de Ucrania, que están conformados fundamentalmente por identidades rusas. Aunque han nacido en Ucrania y son ucranianos, tienen una identidad, un idioma y una identidad religiosa y cultural más similar o parecida a los rusos, a la Federación Rusa. Y cuando se produce la quiebra del gobierno prorruso, que gobernaba democráticamente, electo democráticamente en Kiev, se produce esa quiebra, ellos ven en principio un peligro. De hecho, fueron perseguidos. Cuando Putin ahora dice que ha existido un genocidio, más allá del uso de la propaganda, ya en estos conflictos de guerra, que siempre se usa, exageraciones de la verdad o falsamiento de la verdad, ciertamente ha existido una persecución contra los rusos étnicos, los rusofonos, los que hablan ruso. Ha habido una persecución de que el idioma ruso no se use en los medios de comunicación y se eliminó el idioma ruso como segunda lengua importante en Ucrania. Es decir, así ha existido el intento de eliminar, de extinguir una expresión cultural que es rusa en Ucrania. Pero también hubo, ciertamente, persecuciones físicas contra los rusos, los que étnicamente se consideraban rusos o apoyaban una integración con Rusia. Persecuciones, asesinatos. En el 2014 quemaron a una serie de manifestantes que se refugiaron en un edificio sindical y los quemaron vivos. Eso no es mentira y ahí están las pruebas. Inclusive, Putin acaba de decir que conoce quiénes son los protagonistas de ese hecho, que los van a perseguir y que los van a llevar a la justicia. Lo que demuestra es que Ucrania no ha buscado saldar esa deuda de justicia que sucedió en un momento. Porque yo puedo entender que se produzca un cambio de régimen, pero tú no puedes estar necesariamente de acuerdo con todos los hechos que puedan suceder en un momento de violencia. El Estado debe buscar algún hecho de violencia y de persecución a tus con nacionales más allá de tu identidad cultural. Si te sientes ucraniano puro o estás pro-occidental o pro-ruso, tú debes cumplir la ley. Y los diferentes presidentes después del 2014 en Ucrania no han perseguido, no han judicializado a todas estas personas que persiguieron a los rusos étnicos. Y entonces, claro, por supuesto, hay una identidad cultural. Cuando estos dos espacios, dos provincias, inicialmente en contra de lo que estaba sucediendo en Kiev del cambio de régimen y de persecución a los con nacionales, se declaran independientes. Aunque no existe un reconocimiento generalizado de esta república, inclusive la misma Rusia no los reconoció. Y aunque existía un movimiento cultural y social y de identidad en Rusia, para su reconocimiento, el gobierno y el poder central de la Federación Rusa siempre consideró que no era conveniente su reconocimiento como república independiente, inclusive ha negado, o hasta ahora no lo ha vuelto a plantear, pero digamos, un sentimiento que existía en la población rusa, de la Federación Rusa, de su incorporación a la Federación Rusa. Y Putin y su gobierno siempre habían planteado que no está planteada esa situación, que lo que estaba planteado eran negociaciones de NIC. Y fundamentalmente las negociaciones de NIC lo que planteaba era que estos espacios que estaban autoproclamando, o sea, digamos, declarando su independencia, deberían estar incorporados con un alto nivel de independencia, de autonomía, no llamaban independencia, sino autonomía, en el territorio ucraniano. Hay países que tienen espacios territoriales con autautonomía. Por ejemplo, España tiene una alta autautonomía en sus provincias. O sea, esto no es descabellado en Europa ni descabellado en el mundo. En lo que estaba era planteándose una construcción de una Ucrania que no es un estado, como se dice en estos términos, un estado unitario, un estado centralizado, sino un estado más cercano a una federación, con unas expresiones culturales en el suroeste que se diferencia, que tiene sus matices en otras áreas, especialmente las del norte y las del oeste. Entonces, esa unidad ucraniana tenía matices, y lo que estaba planteándose, especialmente Rusia lo planteaba en apoyo a estas repúblicas, era no la declaración de independencia, quedarse en territorio ucraniano, pero dentro de un marco de negociación y de autonomía muy amplio. Era la parte que planteaba Rusia. En este momento, después de insinidad de discusiones y conflictos, declaró la independencia, pero es que hay un tema central aquí, que esto lo que estamos conversando es la parte territorial, como diríamos, el terreno táctico del teatro de operaciones, pero hay un terreno, hay una capa estratégica, e inclusive yo diría que meta estratégica por parte de Rusia y por parte de Occidente ve una discusión sobre la seguridad por parte de Rusia sobre todos estos territorios que han pasado a ser parte ahora de la OTAN y de la Unión Europea, que ponen en peligro para los rusos, y en este caso expresado por el presidente Putin, una seguridad existencial del Estado ruso. Lo que está planteando Putin desde hace más o menos, bueno, casi llegó a ir al gobierno y fundamentalmente durante toda la década del 2010 y adelante, es la necesidad de una garantía de no invasión, de seguridad de Rusia, de que Occidente y la OTAN y su expansión hacia el este no pongan en peligro la seguridad de Rusia. Y va exigido lento, paulatino, duro, bajito, en negociaciones informales, en conversaciones formales, y Occidente, Estados Unidos, no Occidente, Estados Unidos y Europa jamás han planteado esa posibilidad de darle algún tipo de seguridad a Rusia, por ejemplo, la no instalación cerca de las fronteras de cohetería o de misiles cruceros, que son de una posibilidad de alcance y de bombardeo significativo de buena parte de las ciudades de Rusia, de la Rusia europea. Prácticamente a... Ajá, sí. Quería preguntar, ¿no te recordó esta situación, la crisis de los misiles entre Cuba, Estados Unidos y la Unión Soviética 50 años atrás? Sí, es que es seguro. Lo que demuestra es que Rusia, más allá de cómo se llame, Imperio Ruso, Unión Soviética o Federación Rusa, tiene un hilo conductual del tema de su seguridad, por supuesto que sí. Los misiles soviéticos en Cuba se plantearon ante la existencia en Turquía de misiles que estaban muy cerca de las fronteras con la Unión Soviética en ese momento y estaban a minutos de poder bombardear a Moscú. ¿Y cuál fue la reacción que planteó, en ese caso, los gobiernos soviéticos? Instalar misiles en Cuba como una forma de compensar la existencia de esos misiles en Turquía. ¿Y cómo se resuelve la crisis? Según después ya ha pasado el tiempo que Rusia eliminaba los misiles que se estaban instalando y estaban por instalarse en Cuba y Estados Unidos iba a dejar morir de alguna manera porque estaban ya por vencerse las capacidades tecnológicas de los cohetes que tenían en Turquía y no los iba a renovar. ¿Qué produce eso? Que el peligro para la seguridad de Rusia, en ese caso de la Unión Soviética en ese momento, ya no estaba tan en peligro y se llegó a un acuerdo en ese sentido. Esto más o menos repite la misma historia. Es el concepto de Rusia, de su seguridad y del intento permanente. Y occidente desde los tiempos también ancestrales de querer dominar y de querer controlar ese territorio tan vasto que es la Rusia. O sea, pues que solo ella tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y solo la Europa, solo la Rusia europea es del tamaño de todo lo que sería la Unión Europea. Sí. Sí, el tema ese, el viejo tema de los misiles en Cuba, la verdad que el antecedente de, digamos, que tuvieron que ver con misiles de Estados Unidos en Turquía, yo no lo sabía. Quiero decir, en la publicidad que se hace de los temas históricos, también hay, digamos, se sesga la información. Eran los comunistas malos que querían amenazar a Estados Unidos. Y entonces todos comprendían la preocupación de Estados Unidos por su seguridad. Pero no se habla, cada vez que se habla el tema no se habla del antecedente de Turquía. Acabo de aprender algo con tu charla, que te agradezco. Ok, no es tan difícil. Hoy día discutir la necesidad de Rusia de reclamar que no esté Ucrania, la OTAN, que no le pongan misiles en la frontera. Digo, es una lógica muy clara, pero es difícil no encontrarse el argumento en circulación. Seguro, digamos, por supuesto que uno, esta publicidad y esta construcción de la mediática internacional que viene construyendo desde hace más o menos un tiempo importante, la figura del presidente de Rusia, Putin, como una especie de bestia, digamos, con dientes ensangrentados y una especie de vampiro que solo quiere destruir. Unas cosas de esa naturaleza tiene tiempo construyéndose. Y, por supuesto, termina que no es nuevo con respecto a todo lo que siempre se ha construido sobre la Unión Soviética, porque era comunista, pero también porque era Rusia. Y también contra el imperio ruso, porque siempre Occidente ha tenido, o sea, esos Occidentes, esas categorías que son impuestas, ¿no? Este, Europa Occidental siempre ha tenido un miedo particular sobre la posibilidad de que Rusia se la trague. Ya, digamos, no es nuevo esta construcción contra cualquier gobernante, cualquier forma que venga de Oriente hacia Europa Occidental, porque, de alguna manera, Rusia y todo lo que implica el pueblo eslavo es un pueblo extremadamente poderoso, resistente a casi cualquier embestida que ha sentido en la historia, ha sido un vencedor con todas las dificultades, y ha sido, por supuesto, un pueblo en expansión. Entonces, Europa, en este caso, Europa Occidental, o lo que ahora llamamos Europa Occidental, siempre ha visto a Rusia como un gran miedo, una posibilidad real de ser tragado a Occidente, por parte de eso, de eso que muchas veces desconocen que realmente es, porque detrás de todo lo que es Rusia, hay un gran prejuicio, hay un gran desconocimiento de lo que es la historia del pueblo eslavo, qué significa y cómo se construye, por parte de Occidente. Y también Occidente siempre ha visto en peligro su historia, su historia, su cultura, su ser a partir de esa amenaza permanente que viene de Oriente. Entonces, ahí hay toda una construcción de miedos y de culturas sembradas durante miles de años, y que ahora se están expresando de nuevo a través de este conflicto con Ucrania. Incentivado, por supuesto, en algún momento por el Imperio Inglés, que hizo la guerra de Crimea, peleó contra los rusos en los territorios centroasiáticos, todo lo que es Afganistán, por ejemplo, ese conflicto de Afganistán, no es más que un conflicto heredado entre el Imperio Ruso y el Imperio Inglés, que se expresaba en la India, en todo lo que eran los espacios de la India, por parte de la colonia inglesa. O sea, Afganistán nace como un estado tapón entre el Imperio Ruso y el Imperio Inglés, que estaba presente en la India. En fin, es un conflicto de larga data, de muy larga data, por eso decía al principio, que esto es un conflicto que se ha incubado durante mucho tiempo, que ahora tiene esta expresión. Pero es una expresión que la tuve Afganistán, donde el Imperio Anglo-Sahoga, expresado en Estados Unidos, también se expresó en esta derrota que sufrió Afganistán, con el intento de destrucción y de saboteo de lo que pasó en Kazajistán hace poco tiempo, y ahora con lo de Ucrania, pero antes con lo de Crimea, y antes de eso, con todo lo que pasó en Georgia, y el intento de controlar, para invadir por parte de Georgia, los territorios de los ETA del Sur y de Azazia, antes del 2014. Sí. Yo, la verdad que estaba, pero era lo que nos faltaba para comprender el fenómeno, la coyuntura, escucharte, Martín, te lo agradecemos enormemente. Y la última pregunta, por lo menos de mi parte, es qué implicancias, qué repercusiones crees que va a tener esto en Latinoamérica, en función de los acuerdos y cercanías que en este último tiempo varios países de Latinoamérica han tenido con Rusia. Mira, yo creo que en este momento ya se puede decir que ya se corre la cortina completa de una nueva guerra fría. O sea, ya podemos estar estableciendo con claridad todos los elementos en perfecta idea de lo que sería una nueva guerra fría, por supuesto, no la guerra fría de la Unión Soviética, con Estados Unidos, su posición de la nueva guerra fría, con claridad, en este caso, el actor Rusia, un actor que es China, por supuesto, que interviene también, no como aliado de Rusia, pero sí como un socio que no compiten entre ellos, por lo menos por ahora, no sabemos qué pasa en un futuro, que está en la mesa también de esta especie de mundo tripolar, y Estados Unidos. Estamos viendo quizás acciones sobre eso, y por supuesto, Estados Unidos, en un empeño para no perder su intento de hegemonía absoluta dentro del sistema mundo, como tú dijiste al principio, va a pedir lealtades en América Latina y en buena parte de los territorios del mundo, va a exigir socios incondicionales, porque es una forma también, este conflicto también construido contra Rusia, es también una forma de reposicionar el poder de Estados Unidos en el mundo, exigirle al mundo algo así como hicieron también con Afganistán, o están con ellos o están contra nosotros. El que está con ellos está contra nosotros. Entonces, ese discurso hegemónico lo van a volver a reconstruir por parte de Estados Unidos, porque le ha dado, de alguna manera siempre le ha dado rentabilidad política, desde la guerra fría, pasando por la guerra contra el terrorismo, y ahora lo van a volver a usar contra Rusia y contra China, como unos tipos que están ahí que hay que neutralizar, pues como han dicho ellos, como dijo Biden, durante su gestión, Occidente, Estados Unidos y China impondrán sus normas, solo Estados Unidos. Y en caso de Rusia lo mismo, la acción que se está implementando contra Rusia es más de intentar matar a uno para después ir contra el otro, el que ellos consideran más débil. En este caso consideran más débil a Rusia, entonces creen que atacando de esta manera, doblegándola, quizás después que se doblegue, puede ser parte de la alianza con Occidente y van contra China. Quizás es uno de los objetivos más estratégicos a muy largo plazo que está buscando Estados Unidos con todas estas acciones. Vencer absolutamente a Rusia para que sea parte de la alianza contra China. Entonces, bueno, estos elementos a nosotros también, en América Latina, nos van a empezar a exigir, en forma absoluta y quizás con mayor demencia, algún tipo de lealtad a Estados Unidos versus Rusia. Nosotros creo que en este momento Estados Unidos no está en las condiciones para imponer ese criterio a América Latina ni al mundo. Y hay muchísimos espacios con países como Rusia y países como China para construir realmente una alternativa de poder, una alternativa de multipolaridad en el mundo y poder definitivamente parar a Estados Unidos en este pequeño hegemónico de dominación y de imposición de sus normas al resto de los países del planeta y al mundo. Creo que a nosotros nos tocará, ojalá que tengamos la maduración, la diligencia de... ¿Se cortó? Tiene que trabajarse con el desarrollo en función de poder decir vamos a construir un espacio propio. Euge, ¿alguna pregunta vos? Sí, quería, Martín, si geopolíticamente está, digamos, empezando una situación nueva, ¿nos podés recomendar fuentes para seguir la página web? No sé, ¿dónde uno puede leer seriamente lo que está pasando? Mira, hay unos libros muy interesantes de un militar ya en situación de retiro, de Reserva Activa, como se dice en España, un militar que se llama Pedro Baños, que se llama Así se domina el mundo. Es un libro muy interesante, él no tiene un posicionamiento de izquierda, pero da unos interesantes plantamientos de todas estas cosas que podemos ver con cierto nivel crítico sobre la actuación de Occidente y cómo actúa contra Rusia y contra China y todos estos elementos. Me parece que es un libro interesante para entender estos temas geopolíticos o estratégicos. Él tiene tres libros... Ay, se corta. ¿Estás ahí, Martín? Y el tercero sería el dominio mental, que hay una nueva forma de hacer la guerra también desde el punto de vista del control de la mente. Él se llama Pedro Baños. Es decir, son dos libros muy interesantes y se pueden conseguir en Internet o a través de este elemento online para su compra, su adquisición. Repetimos, Pedro Baños, Así se domina el mundo. Así se domina el mundo. Ese es el primer libro de él, ¿no? El segundo sería... Se le corta, Martín. Ahí va a volver. Ahora sí, te escucho, Martín. Ah, ok, ok. El primer libro sería Así se domina el mundo, de Pedro Baños. El segundo también de él, el dominio mundial. Y el tercero sería el dominio mental. Son tres, una trilogía que ha construido, que me parece muy interesante para tratar de comprender este momento histórico y cómo se han ido manejando estos nuevos hilos del dominio global. Martín, muchas, muchas gracias por esta comunicación y esperamos volver a llamarte para seguir aprendiendo y escuchando este análisis tan claro de tu parte. Bueno, muchas gracias y siempre la orden.